Bien, tenemos el placer de compartir Esta mañana con Iván Lorenzo Es el senador de la provincia de Elías Piñas Senador de la República Miembro del partido de la liberación dominicana Senador, buenos días, bienvenido Buenos días, Dani, buenos días a todo el equipo Este importantísimo programa Bienvenido Mire, estamos viendo Y esto se lo pregunto a su condición de miembro Del partido de la liberación dominicana Un compañero suyo hasta ayer Euclide Sánchez Ha presentado renuncia de la organización Senador fue hasta hace poco Y le pregunto Si le merece alguna reacción ¿Qué es lo que está pasando? Dice él que el grupismo en el PLD No le permite seguir en la organización ¿Usted qué está adentro? ¿Cómo ve eso? En el PLD hay un importantísimo proceso De renovación Es lamentable que hay algunos compañeros Que no resisten un proceso Como el que está llevando a cabo en el partido Donde va a primar el trabajo Y la aceptación que tengan los compañeros En el seno de la base Nosotros vamos a remover Todo el comité político Hay un entusiasmo alrededor del comité central Donde hay ya inscritos Alrededor de casi 500 compañeros y compañeras Que están participando De cara a la escogitación De los nuevos miembros del comité central Entonces yo pienso que hay algunos compañeros Que no se resisten a un proceso como este Ya la dedocracia está desapareciendo en el partido Y prima el trabajo Y la aceptación que tengamos en los compañeros En tal sentido Es posible que el compañero Euclide A quien nosotros respetamos mucho No se resista a un proceso Como el que estamos llevando a cabo Mire, es cierto que ya parece Que han convencido a su compañero El licenciado Danilo Medina Sánchez Para que sea el presidente de la organización Para nadie es un secreto Que el mejor activo que tiene el partido De la liberación dominicana Como para dirigir Todo el proceso que viene De cara a las elecciones del año 2024 Es el compañero Danilo Medina Es el que más aglutina Todo el partido Y es el que más experiencia tiene Para enrumbarnos A un nuevo triunfo en el año 2024 De manera que nosotros estamos confiados Que él va a aceptar La solicitud, el pedimento De las bases del partido Para que sea quien dirija el partido A partir de ahora De este noveno congreso Senador, sin entrar en detalles Porque yo por ejemplo No tocamos el tema de Euclide Pero a mí me llama la atención Cuando la gente renuncia Por algo que existe desde antes Pero ahora que se dan cuenta Luego los decretos ya no existen Es una debilidad que tenemos muchas veces Y por eso yo a veces digo Mejor renuncio y ya Deje de tantas explicaciones Que al final van en su contra Usted tiene derecho a estar donde quiera Simplemente no No quiera coger una cubeta de aquello Y lanzarla sobre donde usted tuvo Hasta el otro día Pero fuera de eso Hay una realidad Y es que hay cierto disgusto En un segmento del partido Y por la forma en como han decidido Escoger Tanto a los miembros del comité central Como a la cúpula del comité político Además de la secretaría general Y la presidencia del partido El partido ha decidido Que sea una especie de votación selectiva Como presidente de intermedio Presidente del comité de base Para el comité central Y comité central ya para los demás puestos Lucería aún algo ilógico Que el partido que más luchó En el congreso Para apertura total Primarias abiertas Sea ahora el partido Que toma una decisión De hacer una elección La más cerrada posible Y eso sin duda Ha generado disgustos En muchos dirigentes del PLD Incluso algunos de los cuales Han amenazado con salir de ese partido A partir de esa situación De secuestro Como dicen ellos De la democracia El disgusto no lo provoca El proceso que estamos llevando a cabo Que es lo que llamamos En términos políticos El centralismo democrático Ahí están conjugadas Las voluntades De todos los compañeros de la base El compañero Presidente del comité de base Va a votar Para seleccionar Los compañeros miembros Del comité central Que a su vez Escogerán a los Miembros del comité político Al secretario general Al presidente Y a los vicepresidentes La realidad de nosotros Es que no tenemos Ahora La presidencia de la república Para poder designar por decretos No asignamos candidaturas A alcaldes A diputados Y a senadores Esa es la realidad Por lo que Algunos compañeros entienden Que no se está llevando a cabo Siempre va a haber No hay consenso Sin disenso Siempre va a haber alguien Que no está de acuerdo Con un proceso Ahora lo que hay que someterse Al escrutinio de las bases Al escrutinio de las mayorías Las minorías En la democracia Tienen El derecho De expresarse Obviamente Cuando se somete a votación Va a primar Lo que decida la mayoría Y el partido Se ha desversado Y nosotros Los peleístas Estamos diseñando El partido que queremos Eso no fue una imposición Eso fueron Posiciones que se llevaron A una plenaria Y primó la mayoría De las mociones Que se sometieron Y se aprobaron Entonces Ese es el partido Que queremos Esa no es la voluntad De ninguno de los compañeros Ni de las compañeras Que son miembros Del comité político Ni de ningún órgano Del partido Esa es la voluntad Del partido Eso se sometió A votación No es una sobreinvolución Senador No es Un PLD Que hace 20 años Eligió Sus autoridades La última vez Que lo hizo De forma abierta Con un padrón Y con la participación Activa de la base Y que ha pasado Incluso por hace un año Por un proceso De primarias internas Abiertas No está involucionando En la democracia Un PLD Que se cierra Y se va A un partido De cuadros Cuando se creía Que eso se había superado Lo que nosotros Tenemos que hacer Es sumamente cauteloso Nosotros tenemos A un partido Bisagra Habilitado por el gobierno Central Por el gobierno Que de alguna manera Quiere sonsacar Compañeros y compañeras Estamos en medio De una pandemia Nosotros tenemos que actuar Con la suficiente inteligencia Como para Mantener un partido Coercionado Y no perder Adectos Y compañeros y compañeras Entonces Hay que ser lo suficientemente Inteligente Para llevar todo este proceso Cuando tú tienes Partidos minoritarios Haciéndola de Bisagras Y quinta columna Para Mermar La capacidad Del partido De la liberación Dominicana Porque Para nadie es un secreto Que nosotros somos Las competencias Del presidente Luis Abinader Y del partido Revolucionario Moderno Permítanos Brindarle una tacita De café Santo Domingo Para nosotros También Hacerlo aquí Carolina Muchas gracias Senador Veo que usted favorece Que El Expresidente Danilo Medina Ocupe la presidencia Del PLD ¿Cuál sería Entonces Su favorito Entre todos los Aspirantes A la Secretaría General? Mira hay Varios compañeros Que son valiosísimos A la Secretaría General El compañero Navarro El compañero Vichara El compañero Charles Mariotti José Laluz Entre otros Sin embargo Nosotros estamos esperando Ver la propuesta De cada uno Para fijar una posición Como miembro Del comité central Me siento altamente Satisfecho Con el trabajo Que están haciendo Todos y cada uno De sus compañeros En el día de hoy Andrés Navarro Va a presentar Su candidatura A los compañeros Y a los compañeros Del partido Navarro es el suyo Ya lo han mencionado Dos veces Bueno Yo lo estoy mencionando A todos Todos son valiosísimos De manera que Vamos a ver Usted no quiere Vichara Para la Secretaría General Yo lo quiero a todos A Charlie Mariotti A todos Son compañeros Valiosísimos Que yo estoy Completamente seguro Que harán Un formidable trabajo Pero Iván Usted tiene derecho A decir a cual si a cual no Cual de ellos Por cual Ya te digo que simpatiza Porque Medina Sea el presidente del PLD Y para la Secretaría General Tengan la seguridad Que yo voy a votar Por uno de los compañeros Se va con José Laluz Obviamente Yo estoy en la espera De ver la propuesta De todos y cada uno de ellos ¿Cuál es el que más le gusta a usted? El que más le convenga El partido ¿Cuál le conviene más? A usted, a usted Para nosotros no es un asunto De conveniencia La conveniencia de nosotros Es el que le sirva al partido Que nos permita llegar al poder Pero de acuerdo a su visión ¿Cuál de ellos Le va a servir mejor al partido? Los cuatro son extraordinarios ¿Pues vamos a coger los cuatro? Sería... Pues darle un año a cada uno Es bueno Hay que modificar Usted lo está haciendo muy diplomático No, yo soy un hombre frontal Entonces ¿Cuál es el suyo? El mío son los cuatro hasta ahora Y voy a ver la propuesta de cada uno Y tenga la seguridad Que yo estaré ahí ¿Te va a pirar un cargo en ese proceso? Sí, claro ¿Cuál? Nosotros estamos aspirando al comité político Ah, con razón Entonces usted no se quiere identificar con ninguno Para que voten por usted No Lo que sucede es que quiero ver la propuesta de cada uno Por ejemplo, el caso de Navarro Inicia hoy Tengo que ver la propuesta ¿Qué presenta él? ¿Qué partido él me muestra? Para yo ver si me convence De igual manera Yo tengo que escuchar al compañero Rubén Bichara He escuchado a José Laluz He escuchado a Charlie Mariotti Entonces vamos a escucharlos a todos Navarro Parece que entonces desiste de su aspiración presidencial Sí, sí Los compañeros que sean Presidentes, Vicepresidentes Secretarios generales No podrán optar a posiciones Ni congresuales Ni presidenciales Pero usted sabe que eso es inconstitucional, ¿verdad? La Constitución de la República No establece ese tipo de requisitos Para ser candidato a la presidencia Las convenciones Los acuerdos voluntariamente Y legalmente formados Tienen fuerza de ley Pero usted es abogado Y sabe que no está por encima Un acuerdo de esa naturaleza No está por encima De la Constitución de la República Pero no vamos a ser Como piensan hacer algunos amigos Que se comprometen con su partido A establecer estatutariamente Algunas posiciones Y después Quieren invocar la nulidad de eso Los peleadistas Vamos a respetar Estos acuerdos que hemos llegado Y vamos a respetar Los estatutos del partido ¿Eso va a ocurrir ahora? Sí Porque en una ocasión El comité político Se puso de acuerdo Han querido que se trate Un proceso que los izquierdistas Manejaban mucho Lo de autocrítica Un proceso de revisión Al interno del partido Y han querido que se haga Una sesión especial Para hablar del pasado De qué cosa ocurrió Para que el PLD Terminara como terminó En el proceso electoral Hay gente que quisiera Nosotros tenemos que retornar Al poder Para evitar que un nuevo Siga en aumento Como lo está hasta ahora Nosotros tenemos que retornar Al poder Para que el gas Nos siga subiendo Como hasta ahora Que sube De 79 A 125 137 Nosotros tenemos que retornar Al poder Para que no se siga Encareciendo La calidad de vida Del pueblo dominicano Tenemos ese compromiso Y no podemos volver atrás El compromiso de nosotros Es hacer un partido Diferente Un partido nuevo Y yo estoy altamente Emocionado Y motivado Con la cantidad De jóvenes De compañeros Y compañeras Que están aspirando Al comité central Con una visión nueva De un partido Nuevo Y diferente Un partido Para servirle a la gente Es el partido Que queremos Nosotros no queremos Volver atrás Si cuando voten Senador Y el comité central No lo elige usted Al comité político Usted va a seguir Igual entusiasmado Como estoy hasta ahora Como lo he hecho Como jamás Porque jamás Porque soy No diga De esa cosa No beberé Pero Es que Odio el transfugismo Y A propósito De que ustedes mencionan Ese partido A veces veo con dolor Yo tengo un compañero Un colega Senador Que se ha ganado Un puesto En la dirección Política De ese partido Sin embargo Favorecen El transfugismo Otorgándole posiciones A tránsfugas Que llegan De la noche A la mañana Y le otorgan Una posición En la dirección Política Que no se la otorgan A mi hermano Y amigo Frankie Rodríguez Y eso me duele Entonces Ese es más el partido Que una sociedad moderna Como la República Dominicana quiere Usted no va a lograr Cizaña Frankie no va para No vuelve al PLD En última instancia Se va para el PRM Bueno El muy amigo de Luis Yo estoy enfocando Una realidad En un partido minoritario Frankie Rodríguez ¿Por qué le ha expresado a usted eso? Que está incómodo Se susurra Se susurra Del senado Que es un atropello A la juventud Es un atropello Es un pupilo del profesor Hasta habla como el profesor Que le diga al profesor Profesor Todavía me encuentra Pero el profesor es capaz De a un ciudadano Que acaba de regresar Que hace la letránfuga De favorecerlo Con una posición política importante Y en detrimento De un compañero De un buen amigo Como Franklin Que es un joven trabajador Y que usted lo ha dicho Que es una persona Que se parece Hasta como un común Aventajado Mire, senador Por otro lado Un tema que su partido Tiene que abordar necesariamente En algún momento Y que se va a saber su posición ¿Qué hacer frente a las persecuciones Judiciales que se avecinan? Las que están abiertas ya Y las que se avecinan ¿El PLD debe asumir La defensa De los dirigentes de su partido Que puedan ser procesados O separarse Y alejarse de eso Para no mancharse? Son posiciones que se discuten En el PLD Pero el Ministerio Público Ha abierto Y se presume Que va a abrir Varios procesos de investigación La posición Mi es la siguiente Tiene que haber Un organismo Dentro del Partido De la Liberación Dominicana Que evalúe Nosotros tenemos que ser serios Nosotros no podemos permitir Atropello A un compañero Que no tenga Responsabilidad penal Con un hecho Presuntamente delituoso Pero nosotros No nos podemos involucrar Cuando algún compañero O compañera Tiene responsabilidad Con un hecho Que se presumo Que sea delituoso Entonces para eso Tiene que haber Un organismo Que puede evaluar Que puede ser La misma Secretaría De Asuntos Jurídicos Tenemos que evaluar Tiene que haber Una instancia Que evalúe Que la persona Que está siendo investigada O procesada Apodere ese organismo Para que evalúe Su caso Y si procede Que hagamos una defensa Si no Si es un atropello Que el gobierno Quiere hacer Como en algunos De los casos Obviamente que nosotros Tenemos que ser solitarios Con los compañeros Pero jamás Involucrarnos En un hecho Que pueda tipificarse Como penal Y que se le pueda Retener falta A un compañero O una compañera Pero eso está decidido así Es una decisión política Es mi propuesta Lo suyo Sí ¿Lo ha hecho ya? Los organismos De discusiones Las hemos hecho Pero precisamente En eso estamos En el partido Estamos en la fase De discusión Y de algunas cosas Que se pueden aprobar Otras que no Y como le decía ahorita Lo más importante En la democracia Es el debate Que yo como minoría O como mayoría Pueda plantear Y que se imponga El criterio De la mayoría Es lo más importante Pero bueno El tema El tema comenzó Y hay procesos abiertos Hay procesos que se anuncia Que se van a iniciar En los próximos días Llama la atención Que a estas alturas El PLD No haya definido Un asunto Tan claro Y tan clave Bueno Esa posición Es posible Que el comité político Que es un organismo Al que yo no pertenezco Ya tenga una posición Sobre eso En el organismo Que yo pertenezco Que es el comité central Todavía no se ha debatido El tema Como el comité político Es un organismo Ya Más activo Y que Conoce el día a día De la agenda nacional Es posible Que tenga una posición Sobre eso Siguen siendo 35 Los miembros Del comité político Si No le luce a usted Que es una lucha cerrada Que aspira a ir A ese círculo Muy exclusivo Del comité político Como Como ve La posibilidad De que usted pueda Ascender hacia ahí Nosotros estamos Haciendo un trabajo Yo no quiero ser Oportunista Si los compañeros Entienden que Tengo los méritos Yo soy una persona Con 52 años de edad Con un ejercicio Dilatado En la función pública En el que hacer político Usted me conoce Desde hace más de 25 años En esto Yo pienso Que tengo los méritos Yo estoy poniendo Mi conocimiento Y mi trayectoria Al servicio Del partido De la liberación Dominicana Yo entiendo Que tenemos Una buena aceptación Y Lo estoy poniendo A disposición Del partido Parece senador Que el ánimo Que hay en el PLD Es de barrida En el comité político Mira hay que conjugar La experiencia Con Con la potencia juvenil Hay que conjugar Varias cosas Yo no soy de lo que creo Que Ese equipo de hombres Y mujeres Que nos permitió Gobernar por 20 años Y que le ha servido Al país Por más de 40 años Todos Deben salir De una vez Por raso Yo pienso Que los procesos Son paulatinos Y que nosotros Un grupo Entrará Ahora Y ese grupo Que se ha sustituido Hay un organismo Que se ha creado Que es un órgano consultivo Que seguirán sirviendo El país Es un premio De consolación Es un órgano asesor Es un órgano asesor Es un órgano asesor Es un órgano asesor Que va a seguir Aportando al partido Entonces Yo pienso Que se va a conjugar ¿No van a bajar listas Senador En este proceso? No, para nada No van a bajar listas No Este es un partido Diferente No es el partido Del pasado ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo cambió? Eso no ha Ha tenido muchas reacciones adversas Como citaron mis compañeros ¿Usted piensa que eso Se va a aplacar? No, no existe lista No, no, no El partido es un solo No hay lista No Usted dice Este es un partido nuevo ¿Pero cuánto fue que cambió? Ni rebelión Ni rebelión ¿Cuándo cambió el partido Senador? Lo hemos dicho Hay disenso Es que ya no le está dirigiendo El doctor Fernández Ah, era cuando Leonel Sí Este es un partido Totalmente diferente Aquí no hay ni corrientes Ni hay grupos Ni hay listas Aquí lo que hay Un gran entusiasmo Es una fiesta de la democracia Donde vamos a salir unificados De cara al proceso Del año 2020 24 Para que el PLD Retorne al poder Miren, no se están produciendo Ingresos al partido Digamos, la gente está viendo Los medios promueven Los medios le dan Principalía A los acontecimientos En torno a la fuerza del pueblo Que se fue fulano Que se fue vengano No creo que Euclides Se vaya a la fuerza del pueblo Sí, se lamenta hoy ¿Para la fuerza del pueblo? Se lamenta hoy ¿Cómo? Se va a lamentar hoy Pero Sánchez Euclides Sánchez Después del asunto este Con Leónel Fernández En aquella ocasión Un acto que Bueno, ya está anunciado A las 11 Hoy día de su cumpleaños De Euclides Felicidades a Euclides Felicidades a Euclides De Euclides Sánchez El gran amigo Descubrió 60 años Después el grupismo En el PLD Pero mire una cosa ¿Qué se está produciendo Con el PLD? ¿Hay algún nivel de entusiasmo? La gente está mostrando Simpatía y interés De ingresar al partido Claro que sí Y cómo lo pueden hacer Para si alguien que nos ve Quiere hacerlo Sí, pero antes de contestar Dani A propósito de Euclides En la sesión del día 7 De este mismo mes En el Senado de la República Nosotros ratificamos El nombramiento De dos honorables damas Como embajadora Me refiero a La intelectual Brillante Profesional Laura Fasa Y a la activista política Michelle Cohen Y hago referencia A esas dos damas Que esas son parte De la razón Por lo que algunos compañeros Entienden que hoy Hay grupismo Pero ¿Por qué usted menciona Laura? ¿Por qué no menciona Leonel Fernández? ¿Qué es lo que pasa? Eso son los decretos 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 del Poder Decretos de la República Yo digo esto Porque son dos decretos Que lo podemos señalar Como compensación Al trabajo que hace Un partido Que trata de lacerar El crecimiento Del Partido De la Liberación Dominicana Es decir ¿Ustedes los que creen Que hay un acuerdo Entre Fuerzas del Pueblo Y el gobierno De Abinader? Claro que sí Inevitablemente Hay un acuerdo Senador Se nos termina el tiempo Muchas gracias Por acompañarnos Éxito Lo del PLD Lo dejamos para después Gracias a ustedes Gracias a Senador de la provincia Elías Piña Por acompañarnos A ustedes Gracias por estar con nosotros Hasta esta hora Mañana de vuelta A partir de las 5 de la madrugada A partir de las 5 de la madrugada